Otra sorpresa estuvo a punto de saltar en Gidona. El Toyota Recreativo Conquedo cuajó un excelente partido durante la primera mitad y consiguió marcharse al descanso con una ventaja de 7 puntos, 31-38. Incluso se prolongó su dominio hasta el cuarto final. Pero las de Ana Caula apretaron los dientes y comenzaron a reducir precedencias, mejorando su defensa sustancialmente. A falta de un minuto para el final, las locales vencían 68-65 y el equipo nubense aún tenía opciones de victoria. Pero la fiabilidad de Pfister, 18 puntos y 3 triples, impidió la hazaña andaluza. Toyota Recreativo Conquedo tendrá que buscar la salvación ante las cámaras de teledeporte el próximo sábado.